En Utah Estados Unidos, existen unas pinturas rupestres en las cuales se puede apreciar claramente un pterodáctilo, en dicha pintura, se puede apreciar, un par de alas extendidas. La del lado izquierdo se ve un poco más ancha y la derecha se aprecia un poco más larga, y en el centro se aprecia, un pequeño pico, y por la parte de abajo, dos patas. Esto quiere decir que alguna vez los humanos convivieron directamente con los dinosaurios, si un hombre pintó esto, es porque lo vio en su entorno, echando abajo la teoría de que ambas especies nunca convivieron. A menos claro que esto no sea un pterodáctilo, y se trate solo de un conjunto de formas raras, hechas por un cavernícola, pero que cada quien piense lo que más le guste, si te gustó el vídeo, suscríbete, comparte, gracias.